¿Hiciste el gol más gritado de la selección argentina? Sí. ¿El mejor en tu puesto hoy? Lewandowski. ¿Cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Rivel. ¿Y el mejor técnico? Gallardo. ¿Te arrepentís del gesto que le hiciste a Bielsa? No. ¿Te gustaría ser técnico de la selección en un futuro? Sí. ¿La derrota que más te dolió? El mundial de Brasil. ¿Qué le falta a Messi para ser campeón del mundo? Levantar la copa. De aquí pasó sincha, de Boca. Un sueño pendiente... El mundial. Tu próximo objetivo... El mundial. ¿Te considerás querido por los hinchas de Boca? Por algunos sí, por otros no. ¿Te ves con chances de jugar el mundial? Sí. ¿Ganar un mundial o un balón de oro? Ganar un mundial. ¿Qué es peor, perder una final de Libertadores contra tu clásico rival o descender? Descender. ¿El mejor en tu puesto hoy? Martínez.